la bienvenida a todos darles la bienvenida de parte de adit estamos iniciando digamos un nuevo ciclo en el que llamamos nuevos universos del diseño le pusimos ese nombre con la idea de investigar un poco materiales y tecnologías hacia un diseño sustentable y bueno y ese y con ese motivo es que invitamos a la arquitecta sami meira a participar con nosotros ella es de la empresa yugrin y bueno y nos va a hablar en este en esta oportunidad sobre el diseño biofílico que es bueno conocer todo acerca del diseño biofílico y esas nuevas tendencias y les cuento un poquito acerca de sami sami es graduada de arquitectura de la florida atlantic university vivió 11 años en estados unidos donde adquirió experiencia en proyectos institucionales enfocados en la sostenibilidad entre ellos 33 proyectos con certificación libre a su regreso a brasil se dedicó a consultorías trabajando en diferentes empresas con proyectos comerciales medianos y grandes entre ellas cinco certificaciones lib en el sur del país en el 2007 se unió a felipe a felipe boni en yurín donde logró conciliar la consultoría con la educación la plataforma de yurín ha tenido más de 3.000 estudiantes en brasil y todo el mundo y desde allí bueno nos comparten todas sus experiencias y todas vienen hoy a compartir con nosotros todo ese conocimiento así que es a mi bienvenida es un gusto un placer tenerte y bueno pasan a ser todos tuyos hola muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias por venir de esta noche que vamos a hablar un poquito de uno de los temas que más me encanta que es el diseño biofílico me voy a intentar a salir lo máximo en español pero si hay una palabra y me voy a pedir ayuda a ustedes que se lo pueda hablar en inglés o en portugués si alguien me puedes ayudar pero y si no me comprendes por favor también pueden hablar pero vamos a hablar hoy de diseño el diseño biofílico es un tema que está mucho en la moda desde hablar pero no es un tema nuevo es un tema de los años 70 y 80 y que lo hay empezado a hablar de esto pero vamos compartir aquí en la pantalla un poquito de todo que tenemos hablado con nuestros alumnos a las personas que nos siguen en instagram y también en nuestros canales en youtube y es un tema que muchas personas procuran están procurando demasiado esto también es un poco por conta de las personas están pasando más tiempo dentro de la casa y el tema de la pandemia también lo ha hecho con que las personas estén pensando un poquito más en los lugares donde están viviendo entonces esto todo también pero es el tema del diseño biofílico un poco más así como la cuestión de la cualidad del aire también algo que es un resultado de la pandemia son temas que un poco hablábamos casi que con las paredes y ahora estamos hablando con el mundo de estar escuchando entonces un poquito es esto es las personas están pasaron mucho más tiempo avaliando sus espacios comparando los espacios a donde se quedaron durante la pandemia entonces se pudieron hablar un poquito más de cómo se sentían a veces estaban en sus oficinas muy bien y empezaron a trabajar en la casa y se dieron cuenta que la casa no era un lugar que les parecía muy bien no les tracía bienestar y el contrario también unos que estaban en la oficina y producieron mucho más en la casa también se dieron cuenta que el cambio del espacio es muy significado es muy significante para nosotros humanos que esto para que nosotros estemos produciendo y con las capacidades cognitivas y mentales mucho más avanzadas es un resultado del lugar a donde estamos estudiando o trabajando hoy hasta cuando estamos enfermos porque también esto es un tema que en los hospitales hablamos demasiado con personas que en los hospitales y entienden mucho los resultados que esto puede traer para los pacientes para personas enfermas que están ahí en estos lugares entonces que sin demora me voy a compartir la pantalla aquí y hablar un poquito de mí y también de que lo hago todos los días aquí bueno entonces yo trabajo con Ugreen, Ugreen es una empresa que tenemos una firma y trabajamos con entrenamientos, entrenamientos para arquitectos, ingenieros en sostenibilidad y también hablamos con clientes finales que están procurando haciendo una consultoría y dentro del tema de consultoría hacemos consultorías para green buildings y también para materiales sostenibles y design biofílicos también es un tema y si nos sobra tiempo compartir un case que nosotros hicimos en India en Hyderabad en una ciudad de India que es exactamente esta casita aquí que es una casa una casa muy grande pero hicimos toda la análisis de diseño biofílico de esta casa y esto se puede hacer como un consultor como un servicio adicional al de arquitectura al de arquitectura una especialidad que puedes poner en el tema y entonces estos son un poco de los trabajos que tenemos aquí con Ugreen siempre cuando nosotros estamos tratando del tema de sostenibilidad el diseño biofílico no es un servicio aparte siempre ahora está en nuestra mente y estamos siempre hablando con los clientes los beneficios que eso le pueden traer entonces que también es un servicio adicional pero no necesitas siempre ser un servicio adicional entonces que estoy con Ugreen desde 2017 pero 2016 mi compañero no es compañero como decir esto cuando es apenas un partner como un business partner pero no es un compañero de trabajo o sea el trabajo sí Felipe Boni este empezó con la idea de Ugreen en 2016 empezamos con un evento un evento para hablar de edificaciones sostenibles y este evento lo capitó la atención de mucha gente aquí en Brasil y con esto le pedieron un curso en lo que estaba hablando en este tema y este y después solamente historia un curso de un curso y más un curso y más un curso entonces que nosotros nos unimos porque estábamos hablando del mismo tema que es materiales empecé a hablar con él sobre materiales y estaba montando un trabajo con materiales y dije espera este es mi tema me gusta mucho este tema entonces empezamos a hablar y ahí nació Ugreen pero mi caso. Pero mientras que estoy empezó con los estados unidos como hay hablar Ostonia enpasé con le q!n que en los estado de la florida en la época que yo estaba trabajando ese era un pedido del estado de la florida que todos los edificios a partir de 2008 que se fueran edificios le d p!n se podría obtener la certificación LEED. LEED es una certificación para Green Buildings, entonces yo tuve que estudiar mucho más este tema y comencé a aprender sobre la sustentabilidad. Pero en 2011 volví a Brasil, la intención era me quedar un año, conocí a mi marido y acá estoy perdida hasta ahora, por mi una familia. Un pequeño desvío del camino. Y bueno, yo iba a quedar un año aquí en Brasil, ahora ya va a ser 11 años que estoy acá, volví. Pero en Brasil la parte de la sustentabilidad está muy diferente de los Estados Unidos, entonces yo vi una oportunidad de empezar a estudiar un poco más cómo estaba todo acá. Y en este proceso yo conocí a mi marido y ahí entonces que me quedé en Brasil y después conocí a Felipe. Entonces la educación para mí es una constante. Yo estoy siempre buscando saber un poco más en este tema. Y las personas que conocen el tema de sostenibilidad saben que esto es algo que es una pasión. Te empiezas y no consigues más parar de buscar sobre el tema y qué puedes hacer. Y Ugreen me unió a este propósito, de me mantener estudiando y también trabajando con la consultoría y todo. Entonces que ahí estamos y hoy vamos a hablar de uno de los temas que Ugreen habla en sus temas educacionales y también la consultoría, que es el diseño biofílico. Como les hablé, el diseño biofílico no es nada nuevo, pero hay como una nueva descubierta sobre el tema por conta de las situaciones que estamos viviendo. Y también podemos decir que la la generación de los milenios también está nos trazando este tema mucho a la moda. Porque estos son chicos, son niños que también se preocupan demasiado con la experiencia, la experiencia del local a donde están de... el tema de bienestar es algo que está muy a frente para estos. Mucho más que nosotros que estamos en... yo tengo 41 años, entonces que ya es una otra generación que nosotros estamos hablando del tema de sostenibilidad, pero es algo que nos adaptamos. No es algo que vino con la... con los de la nuestra edad. Pero esto es algo que para los milenios es mucho natural. Es algo que les hace falta. Es algo que le pone el tema. Sostenibilidad es tema del tope cinco temas para los milenios. Esto está... es una pesquisa que que esto es. Entonces que el diseño biofílico es muy natural. Es algo que les preocupa demasiado. Y esto pero empezó con el biólogo Edward O. Wilson, que en los años 80 estaba buscando un poco más sobre este comportamiento. ¿Cómo es este comportamiento del ser humano? ¿Cuándo tienes estas relaciones con la naturaleza? ¿Cómo es diferente un ser humano cuando estás cerca de la naturaleza y cuando estás en un ambiente cerrado? Y entonces, biofilia es el amor a la vida. Eso es que hablamos. Y se puedo preguntar, y esto se me me pueden contestar en el chat, acá en la pantalla. Para empezar el tema, cuando miran esto, ¿qué es que están mirando ustedes? ¿Qué pueden ver cuando miran esta esta foto? Y hasta que... Déjame ver si puedo mirar el chat. Una hoja. Sí, ahí, Marisa, me dije una hoja. Creo que... ¿Alguien ve algo diferente de una hoja? Vida, vida, sí. Sonia, dije vida. Una imitación de algo natural. Perfecto. Una escultura. Pero, Carolina, ¿una escultura de qué? Que mira, en la escultura. Sí, es una escultura. También es una hoja. Es la vida. Es imitación del natural. También, ¿todos correctos? Bueno. Nosotros, los humanos, somos la única... Exactamente, una hoja o esqueleto, sí. Perfecto. Nosotros, los humanos, somos los únicos animales que pueden decir que esta escultura es una hoja. Ningún animal de la naturaleza. Consegue tener esta visión de que esto es una hoja. Apenas los humanos. Y esto es una propiedad del cerebro humano. Solamente nosotros. Y entonces, esto es parte del tema que empezó a hablar sobre el diseño biofílico y cómo nosotros nos relacionamos con las cosas. Y entonces, por esto, déjame volver a presentación. Ok. La evolución del humano es algo que responde al natural. Pero ni siempre estamos respondiendo al natural porque nosotros nos adaptamos a esto que apenas ha mirado. Cosas que no son de verdad la naturaleza. Y por eso estamos muy confortables en nuestras casas con cosas que no son naturales. Pero un otro animal en un ambiente tan artificial como es nuestra casa no sobrevive muy bien. La adaptación es un tema que camina muchos años. Entonces, cuando pensamos en nuestros sistemas respiratorios. Entonces, cuando pensamos en nuestro sistema respiratorio, todo esto es un desenvolvimiento también de los, de los tiempo y de cómo nosotros vivimos. Lo mismo tema le pasa con los ojos. Empezamos a mirar, los animales empezaron a mirar pechos de luz, pero nosotros tenemos una visión muy sofisticada hoy. Y también la parte del estómago. Nosotros cuando empezamos el día, se va pasando. Nosotros, nosotros, los ojos se van a ir aplicando a la luz. El estómago te va diciendo estoy con hambre. Está llegando la hora de comer. Las enzimas son producidas. Entonces, que esto se forma nuestro ciclo circadiano. La conexión con el ritmo circadiano. Y entonces, todas estas respuestas al natural es necesaria para que nosotros sobreviva, para sobrevivir. Y cuando estamos en el ambiente construido, esto es muy difícil y nos empieza a traer problemas de salud. Estas, estas conexiones que nos faltan empiezan a modificar la vida y también nos adaptamos, pero nos adaptamos con algo muy mal. Y aquí, entonces, empezamos a hablar mucho de la biofilía, el estudio del diseño biofílico, la colección con la naturaleza. Estos son temas que podemos ver en la arquitectura moderna, en algunos de los temas, pero todos muy desconectos. No, no como un tema complejo. Y empezamos a hablar en los años 90 y 2000, un poco más sobre el tema. Y un tema que hay crecido mucho en los años 2000 y después Terrafin, Bright Green. Estos ha hecho un estudio muy completo que entonces como que fixó el tema de la biofilía como algo muy relevante para la economía de un espacio. Porque ahí, en este estudio, empezamos a hablar que el diseño biofílico no es algo que se viene para dejar bello o que es algo que es superficial, que es como escoger una alfombra. No es esto, no es algo que puede quitarle o que no necesitas tener. Cuando empezamos a hablar de la economía de la biofilía, entendemos que si tú vas a un hotel, el cuarto que tiene una visión mejor de la playa le va a costar más. Un lugar que tienes la visión del jardín o que tú tienes un acceso exclusivo a un jardín, esto te va a costar más. Y cuando tenemos una escuela que los chicos tienen un contacto con la naturaleza, que tienes iluminación natural, esto también lo va a avanzar los chicos con el aprendizado. Entonces empezamos a cambiar cómo miramos la economía de un proyecto de arquitectura. Y la biofilía, el tema, empezó a ser mirado con algo mucho más serio. Y solo para entender un poquito de por qué esta necesidad tan grande de la conexión con la naturaleza, no sabemos que nosotros empezamos a evoluir 200.000 años atrás y apenas tenemos 200 años con tecnología y electricidad. Entonces mira cuánto tiempo el humano, el ser humano, vivió 100 las cosas que tenemos hoy dentro de nuestra casa. Es mucho tiempo comparado a apenas 200 años que tenemos luz, que tenemos los electrodomésticos y tenemos todo que es tan artificial. Y entonces la respuesta para todos esto es que no podemos negar tantos años de conexión con la naturaleza y después solamente en 200 años esperar que haya tenido toda esta evolución que lo pasamos en miles y en 200 años en apenas 200 años. Entonces nosotros no estamos adaptados. Y perdóname Elon Musk, pero cuando nos vamos a Marte, me va a ser muy difícil que los seres humanos se adapten a este lugar porque no hay naturaleza, no hay verde, no hay agua, no hay agua, es todo muy artificial. Y nos va a tomar tiempo para hacer todo el diseño de interiores de Marte. Nos vamos a ver si dar todas las asociaciones de diseñadores de interiores para hacer un buen trabajo en Marte hasta que el ser humano esté muy bien adaptado a estas condiciones. Entonces que es importante el trabajo de Elon Musk, pero nosotros no estamos lícitos para esto. También estamos mirando a los árabes a empezar un proyecto enorme que te va a hacer ahí una ciudad 100% artificial, una línea, no sé cuántos kilómetros, pero esto también me preocupa. Esto no me preocupa porque no es mi dinero, pero me preocupa cómo esta es la adaptación. Ya he mirado ciudades en la China que no hay respuesta de las personas. Las personas no se quieren en ciudades que nacen del cero. No hay una conexión. Tenemos un ejemplo perfecto acá en Brasil. Tenemos Brasilia. Oscar Niemeyer ha hecho un trabajo bárbaro, pero no hay conexión. Las personas no tienen conexión cultural con este lugar. Las personas no se quedan. Hay muchos problemas y quien vive en Brasilia nos dicen que no es algo que se pueda tener una conexión cultural muy grande. No hay conexión. No hay conexión. Entonces, esto es un problema de que le falta esta conexión de diseño biofílico. Y vamos a hablar un poquito más. Esta desconexión con la naturaleza es porque estamos haciendo esto con nosotros. No necesitamos y podemos tener mucho más si nos conectamos con muchas formas. Y yo les voy a hablar que la manera como estamos construyendo nuestra comunidad no está bien. Tenemos sitios, ciudades grandísimas con estos skyscrapers, los edificios que no se ve el fin, pero las personas no tienen escala humana. No se quedan mucho tiempo perto de estos lugares a donde tiene mucho de estos edificios que no hay escala humana, que no hay escala en la calle. Entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente así, el nivel de estrés le aumenta, aumenta demasiado. Y aquí hay un reporte de CNN que dice que mirar estos edificios muy altos o estar en este ambiente de edificios muy altos le causa a las personas dolor de cabeza. Y estos, les pueden hacer esto, este, teste a ustedes, pero a mí también, cuando estoy en la parte central de Curitiba, en los lugares a donde tienen mucho de estas intervenciones, sí, me quedo queriendo salir de allí en pocas horas. No nos quedamos muy bien en esto. Es diferente cuando se está en una ciudad como Nueva York. Cuando estás en Nueva York, tienes muchos de estos edificios, pero muchas de las personas usan la calle para caminar. Caminan por Nueva York y por todos los espacios. Y qué pasa es que con esto, los edificios tienen muchas cosas en la escala humana, en la parte donde las personas están caminando. Entonces, esto es una distracción positiva que un poco le quita de la altura que es la ciudad en general. Y aquí, perdóname que esta parte está un poco en inglés, pero les voy a hablar. Nosotros tenemos tres partes de nuestro cerebro. Entonces, cuando pensamos que cada parte de este cerebro está pensando en una cosa, empezamos a hablar con el diseño para el ser humano. Aquí está la primera parte que se dice que es reptilian, que esto es la parte de sobrevivencia. Nosotros tenemos instintos, cosas que estamos luchando para vivir, cuando nosotros sentimos que esto es peligro, esto no es peligro. Voy a hacer, no voy a hacer. Entonces, este sentimiento que muchos también llevan esta parte para la parte espiritual también, pero esto es un instinto de survival, como de sobrevivencia. Y después tenemos la parte que es de emoción, de los sentimientos, de las capacidades de sentir algo que cuando nosotros miramos, esto me causa una emoción. Es feliz, es triste, no quiero, me gusta, no me gusta. Esta es la parte. Y después tenemos el neocórtex, que esta es la parte racional. Esta es la parte que nosotros empezamos a organizar cosas, empezamos a crear procesos, empezamos a entender que una hoja de estructura de madera es una representación de una hoja que está en la naturaleza, que esto no es verdadero. Entonces, que podemos poner ahí un pensamiento consciente de las cosas. Entonces, estas tres partes, cuando pensamos, esto es el ser humano. Y muchas veces las personas están planeando sus proyectos arquitectónicos apenas pensando en la parte racional. No están levando en consideración las emociones y los instintos de los seres humanos. Y esto es parte del diseño para que este diseño sea un diseño con éxito. Aquí también podemos reconocer, cuando nosotros miramos parte de algo, la otra parte, nuestro cerebro le va a construir. Entonces, sabemos que esto es parte de una hoja y que es muy parecido, pero esto es el piso que nos falta. Aquí es un piso seco, sin agua y todo. Pero esto es una hoja y podemos ver que tenemos muchas cosas parecidas, pero nosotros seres humanos tenemos esta capacidad de distinguir los dos, la diferencia de esto. Entonces, para entender el diseño biofílico, vamos a hablar que tenemos, existen dos escuelas que separan las estrategias de diseño biofílico. Yo les voy a presentar la que tiene seis conjuntos de estrategias y vamos a pasar una a una. Pero las estrategias son las mismas. Es que uno es separado en 14 diferentes estrategias, como es el caso de Terrapin. Y ahí tenemos esta que es Kellerts, que les hace esta separación en seis categorías y con 72 estrategias. No vamos a tener tiempo para hablar todas en detalles, pero le voy a hablar todo el tema y podemos hablar el final. Si hay más tiempo, hablamos un poquito más. Pero hay maneras y maneras de interpretar las estrategias. Entonces, cuando voy a hablar una estrategia, te vas a ver que después voy a hablar un poquito más a frente. Yo vengo escuchando un podcast. ¿Qué? Vengo escuchando un curso. Y entonces, acá empezamos con estas estrategias. La primera es elementos ambientales que remeten al ambiente. Esta es la estrategia más, digamos, cruda, como es lo más obvio de la naturaleza y lo más natural. Entonces, tenemos 12 estrategias ahí dentro de este tema. En las formas naturales, le vamos a hablar también un poquito. Y ahí hay 11 estrategias de representar esto en un diseño biopílico. Los patrones naturales también. Hay 14 estrategias para empezar a usar estos patrones naturales. Después tenemos luz y espacio. También hay 12 estrategias para el tema de la luz y la luz criando estos espacios. Las relaciones de lugar. También hay 11 estrategias ahí. Y, por último, que es la evolución del ser humano. Son las relaciones evolucionadas entre el hombre y la naturaleza. Que es un poco la parte que cuando el diseño es un poco más complicado. Y, entonces, se va a empezar a... Déjame sola decir. Se puede notar cuando empezamos a salir con el 1, elementos ambientales. Eso es lo más puro. Y cuando nos lo vamos pasando por formas, patrones. Le puede notar que lo vamos dejando los otros animales para atrás. Esta, a partir de la tercera, esto es mucho más del ser humano que de los otros animales. Entonces, cuando llegamos ahí al tema de las relaciones evolucionadas. Y, mira que... Esto acá está 5, 6, 7. Después lo cambio. Pero son 6. Entonces, que estamos aquí mirando cosas que... Cuando llegamos a la parte 6, que son las relaciones evolucionadas. Esto no es un tema que podemos entender que otros animales tenían esta misma relación económica. Con lo que lo vamos a mirar. Entonces, tenemos un total de 72 estrategias que van a hablar de bienestar, de belleza, de desempeño cognitivo. Y, aquí son los beneficios. Vamos a hablar antes de los beneficios que todo eso puede traer para las personas. Hablamos un poquito ya. Ya empecé a hablar sobre esto. Pero, cuando estamos hablando de bienestar. Esto, cuando un ambiente tiene este pensamiento del diseño biofílico, le puede proporcionar a las personas hasta tres veces más el sentimiento de bienestar en este lugar. Reduce el estrés. Mejoras en las funciones cognitivas. Esto es muy importante hablarnos. Y esto se conecta con el número 8. Cuando hablamos en funciones cognitivas, esto es para todos. ¿Sí? Que está la mejora de su atención, concentración, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo. Hay estrategias diferentes para los diferentes ambientes. Pero, esto es notable que las personas están más presentes, están más activas, están más concentradas en su trabajo, en su estudio. Y, esto le potencializa porque nosotros estamos mirando mejor, escuchando mejor. Y, por eso, estamos respondiendo más al ambiente. Ha hecho comparaciones en escuelas que no hay iluminación natural, que no hay esta conexión visual con la naturaleza. Y, esto le ha demostrado que a los chicos les va muy mal, especialmente en matemáticas. Esto es una parte que les es más difícil. Es decir, claro, exige una concentración mucho mejor. Y, entonces, que estos lugares tienen un mejor desempeño cuando tenemos estas conexiones con luz, con el verde. La presión arterial también, el verde, nos baja la presión arterial. Por eso, las personas cuando están en la naturaleza están relajadas. Esto no es solamente que estamos afuera con este sentimiento de vacaciones. Es que, de verdad, tenemos una respuesta mucho mejor al verde. El ojo humano mira a la color verde mucho más que cualquier otra color. Entonces, que el verde llama la atención para todo. Muchas personas, cuando hablamos de diseño biofílico, solamente pensan en esta parte verde. Ah, que le vamos a poner ahí unas plantas y ya he hecho mi diseño biofílico. No es esto, vamos a pasar todas las posibilidades de tracer la naturaleza para más perto con otras estrategias que no solamente las plantas. Pero las plantas son un elemento que hace la diferencia en un espacio. Los batimentos cardíacos también, estos están más estabilizados. Y también, cuando hablé que el tema 3 está conectado con el tema 8, es porque estos también he mirado en escuelas que no están enfocadas en adultos y niños que son autistas. Estos, hay una mejora muy significante, pero este tema con ellos no es algo que se pueda hacer una conexión directa con la naturaleza. Los autistas tenemos que tener mucho cuidado y empezar estas conexiones con pasitos, un poquito. Y a veces empieza en un lugar interior con algo que no es natural 100% y después nos llevamos afuera porque la sensación de seguridad también es muy importante. Entonces, que las escuelas tienen esta conexión y muchas de las escuelas utilizan estas estrategias de diseño biofílico para que los recreen este ambiente en el espacio interno y después los puedan transicionar para afuera. Y ahí entonces se quedan más. Y también las respuestas a los tratamientos, las evoluciones cognitivas, las evoluciones con todo el tema, también con esta conexión con la naturaleza son mejores. Los beneficios ambientales, no les voy a decir, pero la conexión con materiales más naturales, la eficiencia energética porque estamos utilizando aire natural, también tenemos luz natural y todo. Entonces, el tema de conforto térmico, eficiencia energética, hay una mejora de hasta 15% solamente pensando en diseño biofílico que podemos tracer, si bien aplicado solamente con esto, en estrategias pasivas que no necesitan de sistemas. Y entonces, que este tema de performance en general de todo el ambiente es mejor. Y claro, la economía circular cuando estamos hablando de materiales más naturales, más fácil devolverlo a la naturaleza o el tema que podemos volverlo a la cadena productiva. Y la parte social. La parte social del diseño biofílico es que las condiciones de trabajo son mucho mejores, estos son más dignas. La colaboración con la educación de los trabajadores, porque cuando están en un ambiente así, entienden cuál es la importancia de estar en un lugar que tiene tanta influencia de la naturaleza y lo pasan a pensar diferente, eso influencia un estilo de vida. Entonces, también este tema. Y la parte de inclusión, el senso de comunidad. Las personas que están en un ambiente que los trae más, que los trae más bienestar. Hay una tendencia a cuidar más de este lugar, a tener un, no sé si esto es una palabra en español también, celo, un celo, un cuidado más grande. Sí, es un cuidado más grande y por eso le cría este senso de comunidad. Me voy a cuidar de este espacio, este espacio es mío y yo lo pertenso a este espacio. Y entonces esta inclusión es para todos, independiente de cuál es su clase social. Esto no es una cuestión de clase, es una cuestión del espacio a donde está en este momento. Y este espacio es para todos. Y también la parte del respecto cultural, porque el diseño biofílico, una de las estrategias es esta conexión cultural con los materiales, con la forma arquitectónica de una región, también la parte de los costumbres. Cómo hacemos, lo que hacemos y cuál es el día de una persona que vive en este lugar. Y entonces las cosas adaptadas a este cotidiano y no a algo tan pasteurizado, digamos. Entonces es un beneficio muy grande. Y aquí empezamos entonces con todas las estrategias. ¿Todos están vivos ahí? Déjame hablar un poquito. Déjame ver aquí solamente un poquito. ¿Todos están vivos? Sí, sí, siguen todos al firme. Los nombres por lo menos al firme. Una carita aparece por ahí, pero siguen todos al firme. Sí, Florencia me dije sí. Gracias. Marisa también está por ahí. Muy bien, muy bien. Daniela también me dijo sí. Acá estamos. Es que yo estoy hablando mucho y por favor me digan ahí si algo pasa, me digan por favor. Y si algo no está bien aclarado. Perfecto. Muy bien. Por ahora todo bien. Con ganas de ver los proyectos ahí. Buenísimo. Así que sigue nomás. Vamos a hablar de las estrategias entonces. Vamos a empezar con la parte que les dije, que es la parte uno. Que es las conexiones más obvias con la naturaleza. Las plantas. Entonces, cuando nos tenemos el verde natural en este ambiente, esta es una estrategia de las más puras y que también tenemos mucho que contribuir para el ambiente. Pero tenemos que cuidar mucho porque una estrategia tiene que tener un propósito. El propósito muy bien pensado. Tenemos luz. Tenemos manutención. Tenemos un ambiente que no es muy húmido. Porque si traemos ahí el verde para dentro del ambiente y vivimos en una región del país que es muy húmida, ahí tenemos un problema. Vamos a criar un otro problema con fungos, con humidad, con problemas de la estructura. Y ahí el tema de plantas no es muy bienvenido. Entonces, siempre que mirarle a una estrategia, hay que accionar el arquitecto e inspeccionar toda la parte de por qué estoy haciendo. Me va a traer beneficios. ¿Cuál el beneficio que me va a traer? Y si no le voy a causar más problemas que soluciones. Porque una estrategia solamente es bienvenida si no puedes tener beneficios. Entonces, que las plantas son muy problemáticas cuando nosotros no podemos mantener o cuando tenemos un ambiente propio para tener las plantas. Yo he quebrado el corazón de unos cinco clientes año pasado en este año porque ellos querían una pared verde o una cobertura verde. Y yo les dije, no, porque no es bueno para tu local. El local donde vives no es apropiado para tener. Le va a causar problemas en la pared, le va a causar problemas en la estructura. Y esto no es un tema apropiado para esta región. Entonces, que no es ese símbolo que el verde se tornó para el diseño biopílico y para sostenibilidad. Es bienvenido, pero cuando tenemos esto en la estructura, en el edificio, tenemos que tener mucho cuidado. Y el verde, pensamos, en estos tiempos estamos pensando en bosco vertical. Yo y Felipe hicimos un video que está en YouTube y empezamos a pensar cuánto de buenos beneficios teníamos con bosco vertical y todos estos árboles que tienen. Porque se queda muy lindo, pero cuánto tenemos de beneficios y cuánto tenemos de problemas. Y descubrimos que para que el bosco vertical lo anule, solamente la parte de carbono que los ha hecho a más para poner estos árboles ahí, le va más de 50 años para anular esta parte. Solamente de las barandas. ¿Esto se dice en español barandas? Solo por el hecho del sostén en donde están contenidos, de la ejecución del sostén en donde están contenidos. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí. Y lo calculamos, solamente este concreto. Le va a pasar 50 años. Y si todos estos árboles estuvieran en el piso, esto tenía mucho más beneficios que si estuvieran en el edificio. Pero se queda muy bonito y la idea es muy bien buena y le fue muy bien aceptado. Esa es una provocación. Nos encaramos del bosco vertical como una provocación. Sí se puede. Y ahora vamos a pensar mejor en el próximo material, en la evolución de la arquitectura para que esto le pase un poco más. Entonces, el tema de las plantas es muy sensible. También tenemos que pensar que a veces las personas ponen estas plantas en los edificios y el edificio, la altura de donde se quedan las plantas es un ambiente muy hostil. Es un ambiente con mucho viento, es un ambiente a donde no hay todo que acerca del piso las plantas tenían. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto en la Suiza que lo hicieron muchas cadenas, el edificio. Y ahí estas cadenas eran para tener las plantas. Muy bien. En verano, su un éxito. Pero en el invierno, las cadenas se quedan demasiado frías y todo muere. Y todo ahí está muerto. Entonces, que tenían que cambiar demasiado las plantas y esto no tenía un ciclo de vida. Tenía apenas veranos. Y entonces, lo tema de las plantas es un tema que tienes que pensar mucho porque manutención es algo que costa dinero y las plantas merecen vivir en un ambiente que puedan tener éxito. Y tener algo que realmente nos va a trazar beneficios de estar con ellos y mirarlas. Ok. Hay un... Ah, sí, Inés me dice, las plantas mueren. Sí. Esto también pasa con el bosco vertical. Siempre tiene manutención porque es un ambiente que no está muy bien adaptado. Los materiales naturales. Esto también es una... Cuando tenemos fibras, así como estamos mirando, esa es una conexión más directa. No es tan procesado. Es algo que se puede mirar que es procesado, pero está crudo también. Entonces, los materiales naturales, la madera, esto también es una conexión un poco más directa. Aquí tenemos estas paredes. Es una conexión que no está muy directa, pero aquí tenemos materiales naturales también como la madera acá y también tenemos paredes hechas de cañón. Entonces, esto es un material natural que al toque también se siente natural, la color también. Y estos son materiales que les traen más cosas, más una conexión más inmediata. Las vistas también, cuando estamos mirando la naturaleza de forma directa. Es algo que está ahí afuera y podemos mirarla. El ser humano, él tiene una conexión muy grande con los colores, con los materiales, con las texturas. Y cuando tenemos la vista, también. Bien, porque la vista tenemos que tener porciones de la vida que se pasa afuera. Entonces, tenemos la vista ideal de un proyecto. Es cuando tenemos pedacito de cielo, pedacito de la parte de escala humana y pedacito de piso. Y cuando tenemos estos tres elementos en una vista y ahí las proporciones pueden ser un poquito menor de cielo, un poquito menor de piso y un poco más grande de este movimiento del medio. Ahí tenemos una vista que llamamos de vista de calidad. Porque hay el momento en que podemos perceber la vida pasando, el día pasando. Entonces, cambio de la color del cielo, cambio de la color del cielo puede significar muchas cosas para el ser humano. Puede significar, mira, vas a llover, estamos llegando perto del mediodía, está caliente afuera, me miro el suelo, el suelo a la cima. Está llegando el final del día, me siento como cansado. Esto es todo. Todos son pistas que estamos mirando y esto es una respuesta del cerebro. Es que el día está pasando, la vida está paseando y entonces hay una respuesta cognitiva de esto. Cuando nosotros tenemos vistas de cualidades en el ambiente de trabajo, esto es una distracción positiva, que llamamos distracción positiva. Porque cuando estamos trabajando mucho tiempo en la pantalla, si tenemos la oportunidad de mirar afuera, 20 segundos es suficiente para como que dice apertar el botón de reset. Es como si el cerebro le hiciese ufa, empezamos nuevamente y ahí volvemos el trabajo. Apenas 20 segundos es suficiente para una distracción positiva durante el periodo de trabajo. Entonces, a cada dos horas tienes esta oportunidad de hacer 20 segundos mirando algo natural afuera. Súper positivo y mucho más trabajo. Y la parte del medio, cuando estamos mirando el movimiento, esto también nos da la sensación de que algo está pasando. El día está pasando, las cosas se están movimentando, la vida sigue. Y el piso es solamente porque es una necesidad de las personas de se sentir como grounded, como están ahí. Esto no tengo una palabra en español para esto. Como seguras, ¿no? Seguras. Como la estabilidad, seguridad. Es una seguridad, exactamente. Entonces, la parte del piso es la seguridad y también algo que te vas a decir algo sobre el tema. Entonces, esto también es una estrategia cuando nosotros tracemos el verde para las fachadas. Esto también le puede tener una conexión directa con la naturaleza, pero de nuevo, el verde es un tema que es muy complicado. Pero muy bienvenido cuando estamos con todo adaptado. Yo tengo una vecina que tiene estas plantas en su casa, pero no crecen de forma saludable, porque los puedo mirar que en sus ventanas, alrededor de sus ventanas tienes mucho mofo. Y esto es muy preocupante, porque el mofo te puede causar serios problemas respiratorios. Y cuando tienes el mofo, viene en su ventana. Esto quiere decir que el viento está veniendo y te va a poner todo adentro. Y esto está contigo. El mofo te puede traer problemas serísimos respiratorios y permanentes. Perdón, perdón, Sammy, sí. ¿Qué es el mofo? Es el moho. Sí, es el moho. El moho, exacto. No es mofo, es moho. Perdóname. No, no, por favor, son los hongos. Hongos negros, sí, exactamente. Debería hablar hongos, hongos negros, sí, exactamente. No hay problema. Gracias. Gracias, Caro. Y los colores naturales también. Respondemos a los colores naturales, porque todo que está en la naturaleza está en nosotros. Entonces, cuando tenemos colores que no son naturales, estos colores deben ser colores que usamos en accent. Como un detalle, algo que no es principal. Cuando tenemos colores que no son muy naturales y no son como nudes de la naturaleza, naturaleza, entonces que eso es un problema. Porque ahí tenemos que entender para qué estamos usando estos colores y la emoción que estamos provocando con estos colores. Entonces, los colores son muy importantes cuando estamos hablando de la parte de la conexión con la naturaleza. El gris es la color que más causa estrés y depresión en las personas. Este es tema asociado a depresión. Más que el negro, gris es la color que le dicen que es una color que no le pueden concentrar y no le pueden tener muchas sensaciones de felicidad en estos ambientes. Aquí en Brasil estamos con frío y calor todos los días, los cambios me están matando acá. Pero el tema es salva. El otro tema también que ya empezamos a hablar es la cuestión de la luz natural. La luz natural para los ojos humanos es una bendición porque podemos ver detalles que en la luz artificial no podemos ver. Walmart ha hecho un estudio a donde por seis meses ha mantenido una parte de la loja de la tienda con luz natural. Y no importa el producto que esté ahí en esta parte a donde tiene luz natural. Esta es la parte que vende más. Las tiendas están utilizando mucho la parte de iluminación natural. Los edificios a donde tienen cuartos como hoteles, hostels y estos también. Todos los cuartos que tienen luz natural se puede cobrar más porque las personas miren como esto es algo más nobre, algo mejor, algo que me va a trazar más bienestar. Y el estudio de Walmart ha comprobado también que a las personas que trabajaban en este sector con luz natural eran empleados más felices. Y la rotación los ha hecho de los empleados y también de los productos. Entonces que es un estudio muy bien completo, muy bien hecho de la economía, del uso de la luz natural. Aparte de la eficiencia energética, que la necesidad de utilizar la luz artificial. Entonces que esto es un tema que los productos nos parecen muy mejores y les puede cobrar más. Esto también es parte del estudio. Produtos que están en estas partes, las personas los miran con otros ojos. Es muy chistoso esta parte porque el mismo producto en una otra parte, en una otra tienda, sin el mismo valor. Entonces la luz natural viende más. Este aquí es el tema de las imitaciones de la naturaleza. Tenemos cosas naturales como las conchas, pero cuando miramos algo así, ya nuestro cerebro puede mirar que tenemos escaleras que son así. Tenemos algunos edificios que pueden usar esta proporción aurea. No sé si esto se habla en español también, proporción aurea. Pero esto es algo que tiene que ser intencional, algo que podemos mirar y reconocer. Cuando estamos en el topo de una escalera y miramos abajo, podemos ver esta proporción. Pero cuando un arquitecto me hace un plan así y no se puede ver, no es obvio. Solamente si estamos mirando el diseño en el papel, esto no hace nada. No hace nada para las personas. Hace para el ego del arquitecto que le usó la proporción aurea. Pero cuando miramos esto de forma intencional, cuando reconocemos esto, ahí esto también nos trae más esta conexión. Cuando tenemos el tema de la biomimética, es algo que, la biomimética puede ser diferentes usos de la biomimética. Porque la biomimética es cuando nosotros hacemos con la arquitectura y los espacios arquitectónicos representamos cosas que son hechas en la naturaleza. Aquí tenemos el soporte de una árbol, ¿sí? Y podemos reconocer esto. Si nosotros miramos, empezamos, sí, me parece un montón de árboles, pero fake, que no son verdaderas, pero me parece. Cuando miro todo, me parece un montón de árboles. Que intencionalmente querían representar esto y este soporte. Pero la biomimética también es como estructuras que son hechas en la naturaleza y representadas en la arquitectura fiel. Entonces, aquí tenemos una estructura de miselio que ha hecho para testes con este material. También hay unos edificios que se portan como casas de hormigas. ¿Cómo lo decimos? ¿Casas de hormigas? ¿Hormiguero? ¿Así le dije? Hormiguero. Ah, sí. También tenemos esto. Porque si pensamos cómo las cosas son hechas en la naturaleza, tenemos muchas respuestas para la arquitectura. Porque la naturaleza siempre va a hacer todo con el mínimo de material, con la mayor eficiencia y la mejor respuesta. Entonces, cuando pensamos así, que estos, y si aprendemos con la naturaleza, podemos replicar eso en la arquitectura, tenemos mucho éxito. Siempre será el mejor de los mundos. Y cuando pensamos en las formas también, aquí tenemos una, ¿cómo se dice? Una beehive. Un panal de abeja. Eso es un panal. Panal de abejas. Panal de abejas. Bueno. Y cuando miramos este panal, miramos que tiene aquí muchos hexágonos. ¿Sí? La forma mejor de contener algo, como miel, es el círculo. Es donde cabe más. Pero cuando ponemos un círculo y muchos círculos uno al lado del otro, tenemos espacios que nos sobran entre uno círculo y otro. Y el mejor y más eficiente, más próximo del círculo y que nos va a mantener espacios entre, menores espacios, de desperdicios de espacios entre una forma y otra, es el hexágono. Entonces, inteligente la naturaleza que lo hay, y las abejas que están maximizando su espacio de contener cosas, de guardar el miel en un espacio más optimizado. Y por eso tenemos ahí hexágono. Y nosotros tenemos esta cognición cuando miramos formas naturales también. Entonces, podemos utilizar estos en muchos materiales, en muchas representaciones que tenemos. Y estas formas, yo tengo aquí atrás de mí también un painel que he hecho de apenas como muchas conexiones, pero son conexiones aleatorias. Y esto me representa algo como una, una, es casi como mirar arriba a un árbol. Cuando miras arriba te puedes ver poquitos de la luz y poquitos de la, de los, de los branches, ¿cómo se dice? Sí, las ramas, las copas de las ramas. Las ramas, exacto. Y esto es algo que se puede representar también. Cuando miramos estas formas, cuando miramos estas formas, y este aquí es un material que tenemos aquí en Brasil de una, de una empresa que se llama Recoffee. Y me gusta mucho este material porque este es un material muy biofílico. Es un material que tienes ahí las formas, las colores más naturales. Y este es un material que es argila, que es natural, misturada con café. Y por eso estas colores. Y se puede oler el café también. Entonces los, todos los sensos del, del ser humano y también las imperfecciones que tienes aquí, también es textura. Entonces que tenemos muchas conexiones con uno solo elemento que puedes estar ahí. Tenemos textura, tenemos color, tenemos las formas, tenemos el olor, tenemos la visión. Todo esto es una conexión muy grande que se puede hacer con un material. Aquí son los patrones artificiales. Como les he dicho, nosotros seres humanos podemos mirar algo en la pared y mirar así y decir, ok, estos son flores. Entonces podemos ver que tienen flores en la pared acá. Y esto es una representación válida. No es lo mismo que mirar estas plantas que están aquí. No es la misma respuesta de nuestro cerebro, pero es mejor que gris. Y entonces, y es mejor que una color sola. Entonces, en estos espacios, pero hay que mirar que hay muchas cosas aquí. También hay pedras naturales. Y cuando tienes muchos patterns, y esto es una, una foto que escogí proposital. Pattern se puede reconocer, pero cuando hay muchos patterns, esto también puede causar estrés. Le puedes causar el opuesto de lo que necesitas. Entonces, que esto es un ambiente que tenía sido mucho, que tenía mucho más éxito si menos de las paredes estuvieron cubiertas con el mismo papel. Que mantenemos las plantas, pero escoger un punto focal para utilizar la parte de los patrones artificiales. Y quizá esta pedra es algo que tiene menos patrones que no están compitiendo con esta parte de la pared. Entonces, mucho cuidado cuando utiliza esto. Y el piso también tiene un poco de patrones cuando mira la madera. Entonces, es mucha información. Y cuando tenemos mucha información, le vamos el opuesto que queremos con diseño biofílico. Y también aquí hay patrones naturales. Esto es una madera que les hay tratado con, que esta empresa lo trata con sal. Apenas sal. A diferentes sales. Y estos, y un pigmento natural. Y entonces, el contacto con el agua del pigmento y el sal, le hacen diferentes patterns. Como estos diferentes patrones. Y ahí, esto es un material súper sostenible porque todo es natural y la madera lo menos procesado. Y es una madera más barata. Pero apenas este tratamiento, la hay ahora un producto con mucho más éxito en el mercado. Con mucho más posibilidades dentro de la utilización de esto en un ambiente pensado. Entonces, y los patrones naturales también son piel de animales. No que le estoy diciendo que es bueno y sostenible piel de animales. Pero sí, cuando miramos piel de animales, esto es parte de las estrategias. No necesitas utilizar las naturales. Puedes utilizar también representaciones de piel de animales. Diseños de animales. Diseños de plantas. Todos estos son patrones que son muy bienvenidos. Especialmente, mira que está ahí una sala esperando el doctor. Y se queda ahí mucho tiempo esperando. En estos lugares a donde necesitas distracciones. Y es un lugar que tal vez no tenga acceso a la parte natural. Y a una vista de cualidad. Entonces, utilizar estos patrones naturales les trae una distracción muy positiva. Las personas se quedan mirando y se quedan distrayendo su cerebro en este tiempo que están esperando. Y la espera es más agradable que si esté ahí en un lugar con paredes que no hay mucho que imaginar. Las formas. Aquí hay una otra foto que tenemos mucho de las estrategias biofílicas cuando pensamos en el contacto con la agua. El contacto directo con la agua, con el barujo. No, no, no. Esto no es una palabra en español. Pero el sonido. Sonido de la agua. El sonido de la agua es algo que es importante. La luz que la agua trascendida también es importante. Aquí tenemos formas naturales también que es el primero. Son formas. La naturaleza no hay líneas rectas. Solamente curvas y oval y todo esto. Entonces todos estos son representaciones más naturales y orgánicas. Y cuando miramos estas plantas. Estas son plantas que van a crecer muy rápido. Bambú. Y entonces cuando utilizamos algo que se puede ver el pasar del tiempo. El pasar de la vida. El crecimiento. Esto también es algo que nos hace refletir sobre la vida. Indirectamente. Desde una semana está aquí chiquito y la otra semana mira cómo está grande. Esto mira tema de de comercio. Entonces porque es algo que hasta que no hable con tu pareja de trabajo. Es algo que te pasa en la cabeza. Es algo que no vas a mirar y no notar. Porque esto es natural de nosotros. Esto nos hace el pasar del tiempo memorable. La luz natural es muy importante. Ya he hablado. Pero hay lugares que podemos utilizarla de forma indirecta o directa. Que podemos criar mucho más. Cuando estamos hablando de la luz natural. Tiene dos temas. Que es el conjunto de la entrada en dos temas. En el primero tema que es el contacto directo. Y en el segundo tema. Es cuando estamos hablando de luz e espacio. La luz natural. Que no necesariamente estamos mirando al cielo. Pero percebemos la luz indirecta veniendo. Esto es algo que también nosotros podemos nos beneficiar. No necesitamos mirar el cielo siempre. Para entender que hay luz natural veniendo. Entonces esta luz natural puede llegar de forma indirecta. Y aquí. Luz y formas. Estos. Cuando tenemos estos. Como goza. Y yo no sé si puede. Si hablamos en español lo mismo. Como goza. Que pasa a través de alguna estructura. Aquí esta estructura que hablamos como goza en español. Pero. En portugués. Pero en español. Yo no sé cómo ustedes hablan. Este. Elemento. Que tiene ahí. Un panel perforado. Como si fuera un panel perforado. Un panel perforado. Exactamente. Y entonces si tenemos esta luz. Que viene por este panel. Y llega el otro lado. Y se cría formas. En la pared. Y se cría formas en el piso. El techo. Esto es una respuesta también. Que es una distracción. También. Positiva. Algo que trae. El. El elemento. Naturaleza. Y traes. Este. Este elemento decorativo. Indirecto. También. Celosías. Bueno. Esto. Son similares. Otro tema que tenemos de la luz. Es. La. La. Cuando criamos. Esto. Este. Elemento. Dentro. Fuera. Cuando tenemos algo. Que mezcla. Esta. La parte del edificio. Y los lleva. Afuera. Y casi. Que. Hay un elemento. Que. Separa. Este. Dentro. Fuera. Pero. Es. Dentro. Fuera. Al mismo tiempo. Es. Muy. Conectado. Entonces. Aquí. Podemos. Ver. Esta puerta. Tenemos. También. Otras. Aberturas. Acá. Con. Elementos. Naturales. Esto. Es. Un. En. Esta. Foto. Que. Estoy enseñando. A ustedes. Pero. La. Intención. Es. Mostrar. Esta. Parte. De. La. Luz. Difusa. Esta. Luz. Que. Es. Natural. Pero. Aquí. Un. Elemento. Para. No. Este. Amos. Con. Mucha. Luz. Difusa. Natural. También. Benéfica. Especialmente. Si. Estamos. En. Escuela. Esto. También. Es. Algo. Muy. Bienvenido. Y entonces tenemos también luz y sombra. Acá también tenemos un elemento que es, tenemos varios estrategias biofílicas aquí hablando. Tenemos materiales naturales, tenemos las formas y tenemos esta luz natural difusa que viene y cría estas sombras. Entonces esta luz y sombra, este juguete de luz y sombra, es también una estrategia muy bienvenida. Y ahora movemos a esta parte de una evolución un poco más grande. Es el ser humano parte del sistema natural y ahí es que estamos inseriendo todas las estrategias que hablamos antes. Pero todos criando este sistema. Nosotros sabemos que estamos en un ambiente artificial, pero muy bien inserido en el ambiente natural. Entonces aquí tenemos muchas estrategias de elementos naturales, de conexión con plantas, de vistas, de la parte de luz natural, de la parte de ventilación natural. Entonces hay muchas conexiones con el elemento natureza de forma artificial y natural. Esto es un proyecto de éxito. Pero siempre pensar que cuando estamos hablando del sistema o el que sea el ambiente, tenemos que pensar que estrategias utilizar. Porque si una estrategia sin propósito no es una estrategia, es apenas algo que se queda ahí sin propósito. Cuando pensamos en el sistema, tenemos que pensar, estoy tratando de una escuela, estoy tratando de una oficina, estoy tratando de una casa. Una casa, ¿qué yo quiero? Yo quiero una conexión, quiero menos estrés, quiero relajar. En la oficina, quiero concentración, quiero mucho trabajo, productividad. ¿Cómo que yo voy a hacer esto? Y la escuela también, quiero cognición, quiero atención, concentración. ¿Quiero silencio? No, no todo el tiempo. Porque si hay mucho silencio, también es una distracción. Entonces, pequeños sonidos. Entonces, inserir el proyecto en el sistema y tener estas estrategias es muy importante. Y aquí tenemos materiales locales. Aquí es la casa del colombiano. Se me olvidó el nombre. Pero esto colombiano que trabajó muy bien con bambú. Estuve hablando de él toda semana, semana pasada. Simón Valés. Simón Valés. Está la casa de Simón Valés. Estuve hablando de él toda semana y no puedo me acuerda de su nombre. Sí, Simón Valés es un genio de utilizar bambú. Los jardines, esta conexión. Los jardines tenemos que pensar que es muy fácil crear un jardín, lujo, pero estas plantas son regionales, representan una región. Un jardín que le va mucha manutención, que son de plantas que no se pertenece a este local, no es una estrategia biofílica. Este paisaje, hay también la posibilidad de criar elementos arquitectónicos que son parte de la paisaje, que están dentro de estos jardines. Y esto es una estrategia muy evolución, pero una conexión muy fuerte con la naturaleza. Se puede sentir casi como estar dentro del ser humano, como se puede olvidar el corazón cuando estás en un ambiente así. Pero puedes criar paisajes artificiales. Los chicos van a reconocer esto como un lugar para irse a tocar, para estar ahí dentro. Le van a brincar como si esté escalando una montaña. Le van a poder utilizar este espacio de forma natural. Pero esto es un espacio artificial que se ha hecho con peneos. ¿Cómo se dice peneos en español? ¿Tires? ¿Cómo se dice esto? Es diferente. ¿En llanta? Sí, neumáticos. ¿Neumáticos? Sí, sí. Neumáticos. Entonces, esto es algo que sí que representa a ellos un paisaje, pero esto ya es de forma artificial, pero se puede. Y aquí la conexión geográfica. Esto es algo que también humanos lo pueden reconocer. Sabemos dónde estamos cuando miramos una arquitectura así. Esto nos trae una conexión. Y entonces, esto es algo que es una conexión cultural también. Pero esta aquí es una conexión cultural y geográfica que se puede saber de dónde viene. Esta es una estrategia también. La cultura a veces es solamente materiales que son de esta región. Una forma de construir que el clima caliente necesita de una cobertura más larga. O que esto es un material que tiene apenas en esta región. Estos son conexión culturales. Conexión culturales son muy importantes para nosotros. Y puedes mirar, cuando te vas a otro país, te vas a vivir en otro país, llevas algo de tu país. Llevas algo, te vas a un restaurante que es de tu país. Estas conexiones culturales es algo que es muy importante para el ser humano. Y hasta que puedas adaptar en otro lugar, tu casa es tu casa. Siempre va a tener algo en tu casa que le va a remeter de dónde vino. Esto es algo que criamos. Es un senso de conexión con el íntimo. Y cuando hablamos de cultura, esto es la razón por qué Marte necesita evoluir demasiado para que nosotros nos podamos adaptar a este lugar. Y es por eso que ciudades en la China no han tenido éxito en criar ciudades súper sostenibles del cero. Y por eso es que las personas, esto que es lo reportan, cuando están diciendo, se quedan dos años, tres años, y estas ciudades están como ghost cities. Fantasmas no viven ahí. Porque no hay tenido éxito. Son modernas, tienen eficiencia energética, tienen todo sostenible, pero no hay cultura. No hay el pueblo de esta región que le hace sentir que hay una historia atrás. Y nosotros necesitamos tiempo para crear historia. Brasilia, ahora es que tienen personas que nacen, viven en Brasilia, pero no hay cultura. Aparte de los políticos, pero que también no hace muy bien para leer aire de Brasilia. Pero esto es muy importante entender de esta parte, de la conexión cultural, para que nosotros tenemos éxito con la arquitectura. Y por último, ahí tenemos la metamorfosis. Metamorfosis es cuando algo está, es un techo y después se mira y mira la pared. Esto es algo que nos trae algo muy de la naturaleza también, que se puede ver algo que está veniendo aquí. Es una pared y después cambia y ya es otro elemento. Y esto es una metamorfosis del material, del progreso que hay aquí es diferente, pero hay una conexión del movimiento. Entonces esto también es una estrategia bioquílica. Y también cuando aquí estamos haciendo esta exposición aquí, como que el edificio le hay poniendo las faldas arriba. Pero muchas estrategias hablamos aquí, ni siquiera pude hablar de todas, pero si no tenemos estos cinco pasos, no hay éxito en el diseño bioquílico. Estrategias, como dice, si hay una, solamente una estrategia o una estrategia que no es pensada por el propósito del edificio, no tenemos éxito. Pero uniendo el diseño bioquílico con este compromiso repetido de la naturaleza. No es algo que yo voy a tener planta hoy, mañana no tiene. Si tengo aquí algo que tenía una conexión con la agua, tengo el sonido de agua, hoy, mañana cambio y lo quito. Esto no es, esto no vale, no se queda. Hay que tener repetición de este paisaje. Y el diseño se centra en las adaptaciones humanas, el mundo natural. Entonces, esto es que tenemos que pensar. No es que la naturaleza tiene que se adaptar demasiado a nosotros, nosotros también tenemos que nos adaptar a naturaleza. Y esta evolución nos va a trazar salud, mejor forma física, bienestar. Las personas están muy bien en este espacio. Pero esto es el ser humano volviendo con esta conexión a la naturaleza. El diseño bioquílico es algo que traza emoción. Como le he dicho, con la cuestión cultural, con las cuestiones que le mira y le siente algo. Esta color me hace bien, esta color no me hace bien. Y hasta con los colores naturales. Hay que preguntar a tu cliente, esto te hace bien. Porque hay muchas culturas, una color no es muy bienvenida. En el ejito, la color amarillo no es muy bienvenida. Perdón. Gracias. Ami, ¿estás bien? ¿Quieres parar un poco? Tranquila, no pasa nada. Esto quiere decir que ya hablé demasiado. No, no hay problema. No sé si quieren aprovechar mientras la dejamos un poquito parar de hablar. Si quieren aprovechar a hacer alguna pregunta, así ya después podemos pasárselas para que pueda tener respuesta. Si quieren aprovechen, así le dejamos un respiro. Este ha quedado fuerte. Sí. Está todo clarito, ¿eh? Está todo muy clarito porque no ha habido preguntas, así que venimos sin ningún problema. A ver si me recupero. Tranquila. Ok. Bien. Interesante pregunta. Bien, bien. Bueno. El último, los dos temas y de ahí vamos a responder las preguntas. Bien. Y creo que un poco de estos temas le va a responder las preguntas. El diseño biofílico tiene interacciones positivas entre las personas y la naturaleza. Ni siempre nosotros podemos criar estas interacciones positivas. A veces tenemos interacciones que no son positivas con la naturaleza. A ver, el clima extremo que nos causa problemas con huracán, con desastres de la naturaleza. La interacción con la naturaleza no es siempre positiva. Y a veces nos trae inseguridad. Pero cuando utilizamos estas interacciones con el diseño biofílico, estas interacciones tienen que ser positivas. Y por eso no tenemos una pared verde a donde tenemos un lugar a donde va a tener muchos hongos que va a criar problemas. Y esto entonces no es diseño biofílico. Las interacciones tienen que ser buenas. Y criar esta responsabilidad con la comunidad entre el humano y la naturaleza. Y también como le dice, refuerzo mutuo. La interconexión entre las soluciones arquitectónicas integradas con la naturaleza. No se puede hacer algo que no es, no funciona. Que es forzado. Yo voy a pegar un poquito más de agua y vuelvo. Sí, tranquila, tranquila. Bien. Bueno, seguimos manteniéndonos, así que fantástico. Esperemos que esté todo bien. Muy bien. Aprovecho para decirles que, bueno, que tenemos todavía algunas otras, que estén atentos a lo que sigue después. No obviamente hoy, pero sí en otros días. Este, sigan atentos porque seguimos un poco relacionados con el tema con otras charlas. Así que, bueno. Sammy, todo tuyo. Ay, gracias. Dos semanas atrás yo no tenía voz. Entonces, que apenas estoy me recuperando. Tranqui, tranquila. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. Es que hace un montón que estás hablando, exacto. Venís así, así que no, es más que entendible. No hay problema. No sé si quieres ir cerrando y te hago las tres preguntitas que están. Sí, creo que ahora solamente que lo que iba a decir es, son estas cinco estrategias que tenemos que crear cosas con intenciones. Criar cosas que funcionan. Que la arquitectura esté conectada. Que la intención esté ahí. Y que hay más que una estrategia. El diseño biofílico no es una estrategia. Es por lo menos tres estrategias en un lugar. Para que esto se pueda empezar a hacer los resultados que quiere. Y todo que está haciendo no va a empezar y mirar que es algo que te vas a hacer y con éxito en el primero momento. Si no es algo que ha hecho de forma intencional en tus proyectos, empiezas y colecta los resultados de sus clientes y todo que está haciendo le va a generar conocimiento para el próximo proyecto. Entonces, no espere estar con todo súper lícito y 100% porque si no, no empiezas. Y entonces que hay que ser bueno para las personas. Hay que ser bueno para el planeta. Y hay que ser bueno para el bolsillo también. Si no, no es sostenible y no es todo un conjunto de estrategias. Hay que funcionar para todos. Aquí la pregunta. ¿La bioconstrucción se relaciona con el diseño biofílico? Sí. Mucho. Estos son materiales naturales, texturas. Esto sí se conecta mucho con la naturaleza de una forma muy bien directa. Pero bioconstrucción no es para todos los lugares. Entonces, hay que tener cuidado también porque la argila, la granulometría, no sé si esa es una palabra. Granulometría. Sí, granulometría. Es muy específica para que tenga éxito con la bioconstrucción. La distancia de donde vienen los materiales. Esto es posible en su región. Es una estrategia muy buena. Y también te va a tener conforto térmico. Tener a otras estrategias pacíficas de sostenibilidad que también son relacionadas con diseño biofílico. Entonces, ¿qué es? Y después estaba la otra que era la diferencia entre diseño orgánico y biofílico. ¿En qué se diferencia? Ah, la intención. El diseño biofílico es el orgánico con intención. Es la naturaleza con intención. Entonces, sabemos que si yo quiero un punto de enfoque, que este punto de enfoque es algo que no me va a, que me va a, que me va a, que me va a, que yo estoy en un lugar para hacer meditación, que esto es un punto de enfoque que no me va a traer algo que me causa extrañeza o que me distrae, que me acalma. Entonces, la intención del material y de la estrategia utilizada es diseño biofílico. Todo el resto es solamente representaciones de la naturaleza, de la naturaleza. Y todo está ahí. Te puedes utilizar una planta artificial si necesitas, pero una planta artificial en cualquier lugar solamente le va a conectar polvo. Y sí, pero si es una planta artificial que está ahí en un lugar que una persona se sienta y mira a esta planta, es algo que está intencional en un lugar o que se queda mostrando al lado de un producto que te quiere llamar atención o es una vista que está criando. Todo esto es la diferencia de utilizar las estrategias con intención, sabiendo lo que quieres extraer de esto. Perfecto. Bien, no sé si hay alguien más que tenga o la liberamos. Por ahora, excelente. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia con mi español. No, por favor. Como te decía, digo, la verdad que se entendió sin ningún problema. Fue un placer. Y bueno, nada. Te comprometemos capaz que para el próximo año hacer algo con materiales sustentables, que sé que te encanta el tema. Te apasiona. Y nos queda. Es un tema súper interesante para ir teniendo conocimientos y aportar a los proyectos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias por permitir que hablamos de este tema y de difundir más el tema del diseño biofílico. Porque hay, sí, mucha confusión. Hay muchas dudas sobre qué es, como esta duda del orgánico diferente del diseño biofílico. Esto es muy común. Esto de las personas entender que el diseño biofílico es solamente traer plantas para el ambiente construido. Hay mucho más. Hay formas. Aquí yo tengo tres estrategias. Mira, cuatro. Yo tengo la conexión emoción, que es la foto de mi familia aquí. Y yo tengo la planta. Esta es verde. La verde natural. Yo tengo aquí las formas. Patrones. Y aquí, un poco más atrás, está aquí. Es una máquina de coser. De coser. Esta máquina era de mi bisabuela. Entonces, es una conexión emocional que yo... Este espacio donde estoy aquí presentando para ustedes es el espacio de mi familia. A donde nos reunimos. Y tengo mi oficina el otro lado aquí. En la oficina de la casa. Entonces, es un espacio que para mi familia tiene que tener mucha conexión emocional. Hay que tener cosas que hablan con nosotros. Entonces, hay fotos. Hay tejidos que hablan con nosotros. Hay esa lembranza de mi abuela, de mi bisabuela. Entonces, son cosas que dicen historias de una familia. Esto es pensado en esta parte. Perfecto. Buenísimo. Ha sido un placer, Sammy. De verdad. Bien. Les agradecemos a todos quienes han estado, que nos han acompañado. Y bueno. Y los invitamos a seguir con las distintas charlas que se vienen de acá hasta fin de año. Las distintas actividades. Y Sammy, un placer. Y nos reencontraremos muy pronto, si Dios quiere. Los espero en las charlas de Ugreen también. Que sean muy bienvenidos. Y vamos a empezar a pensar en hacer más cosas en español. Estaba hablando con Felipe hoy porque hablamos del tema de estar aquí con ustedes. Y él me dijo, tenemos que empezar a grabar en español quizás. Pero yo le dije. Les metimos otra pata ahí. Del inglés al portugués y al español. Bueno. Bienvenido. A ver. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Que los pasen muy bien. Muchas gracias a mí. Es un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.